Dice, compadre, es el sí, 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 guau Voy a tomar mi acordeón, voy a tomar mi acordeón Para enviarles este tono, ay, ay, ay Voy a tocar este ritmo colombiano Para que lo disfruten todos mis paisanos Para que lo disfruten todos mis paisanos Lo bailan en Cartagena, es una jubia muy buena Y también en Barranquilla, allá hay muy lindas chiquillas Que se mueven como en Cali, cuando suena el acordeón Lo hace por el Bogotá, me pusieron a ciudad ¡Baila no! Hoy viene llegando esa melodía como uno de las grandes de Cibacía para la historia del cuero El cuero Salomón, sí señor ¡Baila no! ¡Baila no! A la buena Salomón, yo te quiero su canción A la buena Salomón, yo te quiero su canción Ahora en el sol, de buena Salomón Ahora en el sol, de buena Salomón En casa de la vecina, una tinta organizada Había una linda rubia, que todo me gustó Había una linda rubia, que todo me gustó Comenzamos a tocar, cuando ella se dejó Comenzamos a tocar, cuando ella se dejó Traía minifón, de zapatos de tacón Traía minifón, de zapatos de tacón ¡Baila en casita! Le digo, le toque, la de la cucaracha Y no te lo pida, la toque, la de la nana O de tu cepa, a bailar de esa canción Contra con con mi viento Ella se tropezó y al caerse de la nana La pregunta te dio Todo el mundo conoce, cuando eso sucedió Toda la gente, con contra la aspiración Miren de que se trata, de buenos Salomón Ok, Artur ¡Artur! Gracias, gracias ¡Corte! Y regresamos en el Cigua ¡Claro! ¡Fuego!